Pero eso no lo podemos permitir, señora secretaria. Es una ofrenda y una afrenta, perdón, que directa contra el movimiento ciudadano. Porque para ser perseguido por movimiento ciudadano se requieren dos cosas. O claudicas a las invitaciones que a nuestra gente le hace morena para que se incorporen a ese proyecto, o son reprimidos políticamente. Y no lo vamos a permitir, señora secretaria. Nosotros sí sabemos actuar. Nosotros no vamos a proceder a recursos de politiquería, como dice el titular del Poder Ejecutivo. Vamos a hacer política efectiva. Nos estamos preparando para ganarle la presidencia de la República Morena. Muchos todavía no lo advierten. Pero falta poco tiempo para que así sea. Entre otras razones, por la perversión que hay en el manejo de la justicia en este país. Por la inseguridad pública que se acrecienta en amplias regiones de México, donde el crimen organizado está presente y cobra derecho de piso. Eso es lo grave y lo trágico. Frente a la intención, buena intención, puedo calificar. Gracias. 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 Gracias.